Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Nokia.4. Para eso abrimos la aplicación Settings. Y luego más abajo abrimos la pestaña System, es la penúltima. Ahora pulsamos la primera opción Languages and Input. Y pulsamos también la primera opción Languages. Y aquí pulsamos Add Language y elegimos Español. Está aquí, pulsamos el idioma. Ahora elegimos la región. Esperamos un poquito. Y ahí está, el idioma ya está añadido. Y ahora hay que mantenerlo pulsado y, bueno, colocarlo aquí arriba como primero. Esperamos. Y ahí está, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas de la lista del dispositivo, pulsamos estos tres puntos aquí. Luego pulsamos Quitar, marcamos un idioma, pulsamos aquí. Y confirmamos Quitar a la derecha. Y ya está, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. También por comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.